Bien, para la agencia de noticias de Erfe, de Erfe.ar y para el portal elmunicipal.com.ar vamos a charlar con Carlos Bustingorria, periodista de Radio M Deportivo. Carlos, buena semana para vos, buen arranque de semana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Muy bien, muy bien, después de un fin de semana futbolístico con Unión que perdió, yo creo que injustamente, sí, es válido el triunfo de Huracán, pero injusto en el trámite, ninguno de los dos había hecho demasiado, Huracán es un equipo que se aferró a jugar, obviamente a esperar y salir rápido, con un con dos mediocampistas, tanto Fractori como Echeverría, muy importante, y esperando la oportunidad de de algún desequilibrio futbolístico de Unión en la zona defensiva. Unión es ese equipo corto, que sigue sin variantes, sin poder concretar, porque insisto en esto, yo creo que no había sido un mal partido, no había sido diferente, no sé si fue a pausador, como dijo alguna vez en algún momento el Kili al término del partido, Unión es esto, es lo que hay, lo venimos hablando, no puede encontrar el fútbol y las variantes, porque no tuvo refuerzo, no vamos a llorar sobre eso, y bueno, y habrá cosas que cambiar, el Kili fue muy confuso en la conferencia de prensa, porque habló, ya vamos a arreglar, hay cosas que hay que cambiar, ya había tomado una decisión, después dijo que no, que tiene que ver con esto de que no le pagan a los empleados del club, y que él está un poco enojado con eso, que quiere estructurar algunas cuestiones y pensar en el año que viene en refuerzos, pero hoy Unión se pierde una gran posibilidad y oportunidad de poder ingresar a una Copa Internacional, porque indudablemente le faltaron refuerzos, le faltaron recambios, que no lo tiene, y con esa línea de cinco, que también habrá que decirlo, no la quiere cambiar, y bueno, los equipos rivales que, insisto, no sé si fue justo, pero fue legítimo el penal y el triunfo, porque el penal fue penal, esto habrá que analizarlo, más allá de que el Kili también se empeñe en hablar de los árbitros y las decisiones, pero el peor momento, el 80% de que ha bajado este equipo rojiblanco, de aquel equipo que había empezado con mucha, con resultados y realmente con una identidad determinada, el 80% se ha caído, la pregunta sería, uno no va a veces, porque obviamente no, nosotros estamos relatando, estamos en la cabina, pero no vamos a la charla con él, pero si él le echa la culpa a los árbitros y al VAR, el bajón futbolístico que ha tenido Unión, porque realmente, más allá que insisto, el empate hubiese venido bien, porque fue una jugada realmente accidental, donde me parece que pone mal el cuerpo Corbalán, y a esto está la viveza también de Guanchope, que empieza a protestar a los locos, y eso genera duda en el VAR, revisan la jugada, y es VAR, Unión también tiene que pensar en eso también del capitán, que tiene que tener personalidad y carácter de ir a pedir cada situación, acá lo pidió a Guanchope, y el VAR, bueno, vio la jugada, la repasó y fue penal, el penal no se discute, después el trámite, insisto, no fue tan superior, pero fue superior en parte del partido Unión que sobre Huracán, pero lo terminó perdiendo, el tema es este, que lo terminó perdiendo para el resultado, es negativo para el equipo rojo y blanco, ahora va a jugar frente a gimnasia de Lima La Plata, un Kili que está golpeado por lo que le ha sucedido, justo vino el motivo el día de la madre, había fallecido su mamá, el accidente durante la semana, bueno, el tema de los empleados que, bueno, nosotros lo habíamos dicho, esto es algo que no lo podemos imaginar, que no puedan cobrar los empleados al día, que hacen parte de la estructura, bueno, cambiar, ahora después el domingo por la mañana algunas cuestiones, algunas las vinculan al club porque había un auto dentro de la institución, hubo tiroteo, un vecino alarmó la situación, hay un prófugo, si tiene que ver con la interna de la barra, si es algo aislado y el tipo o la persona esta tenía el auto ahí dentro de la institución, hay un prófugo de los que están detenidos, pero todavía no sabemos, pero todo esto, digo, en un clima raro, porque los hinchas, en definitiva, comienzan a hablar o a gritar en contra de la comisión directiva, y Luis Espán cuando se pierde, cuando no entra la pelota, mientras tanto, había aceptado toda la situación de no refuerzos, de un campeonato que, insisto, se le brindaba en bandejas como para poder llegar a una copa internacional, está todavía, porque se dieron los resultados, todavía está, ahora falta de que Unión pueda reaccionar en lo futbolístico, ya pensando en el partido el próximo lunes, ¿No? Bien, y ahora vamos a la realidad de Colón, ¿Qué decir de este horrible empate en Rafaela, Carlitos? La verdad que Colón jugó mejor en el segundo tiempo y mereció ganar el partido, y esto cuando hablamos de merecimiento, ¿No? Estuvo cerca, jugó mejor, con un Guille inmenso, el problema de Guille es Guille, porque Guille es un buen jugador, tiene una técnica individual maravillosa, que la demuestra cuando entra al campo de juego, después dependerá de su cabecita cuando entran las confusiones, soy el mejor de todos, me lo tengo que creer, y entonces digo y hago cualquier cosa, soy el mejor de todos y tengo que tener más responsabilidad y pensar en mi equipo y pensar en mí, porque también es para él, pero bueno, esta es otra cuestión que lo tienen que hablar los sociólogos, los psicólogos, los dirigentes de Colón. El tema está de que el empate, a mí lo que me preocupa, no por la evolución del equipo de Ocelan en el último, porque me parece muy productiva e importante. El tema está que dentro de quince, veinte días tiene que jugar, si entra reducido, porque obviamente Deportivo Madrid viene a jugarse la posibilidad de jugar la final frente a San Martín Tucumán a Santa Fe, y va a venir a jugar con todo y para todos. Colón puede ingresar hasta perdiendo, porque las cuestiones están dadas de esta manera. Ahora es el tema, es el siguiente, si Colón juega como allá, como ayer, y juega contra Quilmes, ponele, en cancha de Quilmes, y merece todo, merece ganar el segundo tiempo, pero termina empatando, queda fuerte. Claro. Entonces acá, lo que tomamos como resultado final es que no ganó. Entonces a esto le agregamos un primer tiempo para el olvido, a mí me toca relatarlos, y siempre digo que uno se va recibiendo de relator todos los partidos, porque tienen que buscar más palabras al diccionario, porque los partidos son muy malos, la cancha está muy mal, lo venimos diciendo, hablando con Bollega de Rafaela, yo decía que en muchos años no veíamos una cancha tan mal de atlético, siempre fue impecable el campo de juego como su estructura, pero bueno, las internas han hecho de que, o la equivocación de poner no sé qué cosa en el campo de juego, un campo de juego a la altura de la primera nacional, está claro, casi tenés un 80% que los campos de juego están así, muy difícil, contra el Chicago, Colón, qué sé yo, no son muchos, pero bueno, Colón le costó, creo que recuperó algunos jugadores, fue acertado la zona defensiva con Enrique por la izquierda y Hernán López en la saga, se trae junto a Paolo, Herrera alternó a buenas con mala, pero hay un jugador que para mí es fundamental, y que no lo vio Delfino en su momento, y que para mí es un recambio, o un jugador que va a tener pensado, ya no va a necesitar refuerzo, ni se va a extrañar a Sebastián Tredige, que es a la forma de para mí, hizo un gran partido, mucho carácter, en un partido donde estaban las cosas realmente muy pesadas, mucha presión, jugó muy bien, y después, bueno, Guille, que también ha sido una figura fundamental, lo subiría al podio, si querés, a Bernardi por la entrega, no por la técnica individual o porque puedo definir, o sea, a ver, en el juego en sí, levantó en el segundo tiempo y mostró carácter, y algo de lo que seguramente el hincha de Colón se acuerda de aquellos primeros partidos que jugó Colón con Delfino, pero claro, en el resultado final, no fue positivo, es negativo, tanto para Rafaela, porque ahora tiene que poder esperar el partido esta noche de Blanc de Drogué, como para para Colón, la verdad, quizás para la violencia y lo que pasaba alrededor, estaba todo bien, está todo bien, un empate, cada uno a su casa, pero en el resultado final, como para tener en cuenta y poder clasificar uno más arriba en el reducido y el otro, tratar de desablarse al descenso, no les sirvió a ninguno de los dos, el partido en sí, de regular para abajo, porque se pueden tomar algunas cuestiones o dos jugadas claras, una de Guillo, una de Bernardi, otra de Javier Toledo, me quiero acordar, que fueron fundamentales y podrían haber sido determinantes, pero no lo fueron y terminó Serracet. Carlos, corregime a ver si estoy pensando bien, si Colón, bueno, Colón va a terminar, creo yo, dentro del reducido, porque salvo que se dé una catástrofe de que sea goleado y demás, por lo que estaba viendo matemáticamente, es muy probable, y le toca o San Martín de San Juan, o Quilmes, o Gimnasia de Jujuy, a partido único de visitante. Yo pido, por favor, que sea Quilmes que más cerca, ¿no? Por lo menos el trayecto de tristeza sea más corto. Sí, claro, claro, es un partido, y hoy, tanto en Jujuy como San Martín de San Juan, va a mitad, equipos que regularmente mantienen como Quilmes, que viene de ganar, es un partido. El empate, por ejemplo, ¿no? Lo decía recién, podés jugar como jugó ayer, segundo tiempo, mereciste los goles, mereciste ganar, pero no ganaste, te volvés a tu casa y a hacer los bolsos pensando en el año que viene. Claro, va a estar muy difícil, entonces. Bueno, Carlito, si sirve de algo para cerrar el partido con Madrid, que Colón lo gane, escalar algún puesto, ¿le sirve realmente de algo? Sí, claro, sí, sí sirve, porque aparte anímicamente, emocionalmente, porque yo recuerdo algunos ascensos como el de Colón, en el año 96, que no venía bien ese equipo de Carlos Trullet, después comienza a ser importante, pero gana en Godoy Cruz, o frente a Godoy Cruz, y a partir de ahí comienza a ser una base sólida, lo que fue el reducido de aquel entonces. Yo, a ver, eso sería importante, pero necesita levantar, no solamente en el juego, que ayer lo levantó algo en el segundo tiempo, en una cancha muy chica, sino que también tiene que, en la seguridad, en el carácter, va a ser muy importante pensando en el partido de, del primer partido del reducido, ganándole a Puerto Madrid, para mí va a ser, no solamente la esperanza, para el hincha, que va a ser fundamental, no ilusionarse, pero sin la esperanza, hay que ser cautos, acá es partido tras partido, y eso es muy importante. Claro. Carlitos, como siempre, muchísimas gracias, buena semana, y la seguimos pronto. Gracias, Andrés, un saludo para todos. Gran abrazo. Chau, chau.